y se larga un nuevo informe de fanáticos estamos en el hotel el cisne acá en malargue mendoza la verdad nos recibieron espectacular con un desayuno de lujo y nos preparamos para lo que va a ser uno de los dos informes que le traemos en esta tierra del buen vino pero nosotros nos vamos a meter en dos lugares turísticos impresionantes te diría únicos en el mundo en esta primera edición nos vamos a ir a un volcán único que podés entrar por debajo no tenés que ir por arriba para meterte vos vas por debajo y llegas al centro del volcán así que prepárate porque se viene el primer informe de lujo en fanáticos por nuestro deporte vamos malargue tiene grandes atracciones turísticas y hotel el cisne sabe cómo hacer para que tu estadía en la ciudad sea única y placentera se encuentra en pleno centro de malargue cuenta con sala de estar una agradable recepción y riquísimos desayunos sus habitaciones son muy reconfortables con baños privado calefacción wifi tv y todos los servicios para descansar de la mejor manera tu lugar es un lugar de descanso de malargue está en el hotel el cisne y después de unos 44 kilómetros desde malargue estamos acá en la recepción del volcán malacara me acompaña muy gentilmente beto quesada primero bueno gracias por tu tiempo bueno bueno bienvenidos acá a este lugar este bueno lo estábamos esperando así que para disfrutar un poquito de lo que va a ser el volcán yo quiero que me cuentes un poquito porque ahora con beti vamos a charlar mucho y me va a contar todos los detalles que tiene el volcán pero desde tu vivencia no de toda una vida en el lugar qué te significa vos el volcán bueno si yo me he criado en este lugar este el volcán a principio siempre existió ahí en ese lugar pero bueno la actividad que nosotros hacíamos era otra el criar chivos por ejemplo para eso no nos servía mucho el lugar este pero bueno ahora se ha dado que que bueno se descubrió como para hacer visitas en él y lo estamos explotando turísticamente y para nosotros bueno es un pedacito más de tierra que tenemos ahí dentro de la propiedad pero si es un volcán muy importante digamos porque acá en malargue bueno hay gran cantidad de volcanes pero ninguno como este totalmente totalmente pero bueno no hace mucho como decía se descubre que es un volcán algo muy particular que tenga tan poquitos años estamos hablando de algo de 20 20 y pico años que se que se enteraron pero como que te significó decir bueno si explotémoslo para para que el público pueda venir a visitar bueno más que nada los ha ayudado muchísimo digamos porque bueno nosotros la otra actividad que hacíamos era difícil no criar acá animales en estas zonas es bastante difícil más en estos años donde tenemos mucha sequía y esto los ha ayudado bastante digamos a poder seguir estando en este lugar con esta actividad el mostrar el volcán a toda la gente que lo quiera visitar bien hace cuánto está tu familia acá hace cuántos años mi familia llegó mi padre acá hacen más o menos unos 60 años este se quedó en este lugar creó el puesto y bueno no nos fuimos más del lugar y sabes por qué fue eligió este lugar cosas de la vida digamos él llegó a este lugar le ofrecieron otra gente que vivía cerca del puesto y después bueno le ofrecieron si podía hacer un puesto acá en este lugar y ahí él llegó y se quedó y bueno tuvo la posibilidad de seguir en este lugar y no irse bien y para toda la gente que está del otro lado porque tiene que venir al volcán maracana bueno tiene que venir porque la verdad que es un lugar muy maravilloso es un volcán muy muy distinto a los demás lo que nos muestra es impresionante y bueno tenemos la posibilidad de entrar dentro de un volcán que no es poco y bueno los muestra muchísimo de lo que sacó desde abajo así que toda aquella persona que viene queda muy impactado con lo que ve así que estamos ahí esperando que llegue toda la gente que quiera venir a visitarlo gracias a dios está viniendo muchísima este así que bueno con los brazos abiertos lo estamos esperando siempre acá bien bueno beto primero agradecerte por por todo por el espacio por charlar por esta charla y por abrirnos las puertas al volcán y bueno nos iremos a iremos a disfrutar un poco y a impresionarnos con el volcán que bueno lo que vos decías es uno de los muy poquitos volcanes del mundo y diría que podés acceder muy fácilmente sí sí me atrevo a decir que es el único que está que se puede ingresar como lo hacemos y que se está visitando así que bueno que disfruta a disfrutar y en compañía de beti una muy buen guía bueno gracias no con la gracia usted bueno estamos con beti basualdo nuestra guía la guía de la asociación promatur digo bien sí cómo vas a llevar a conocer el volcán malacala bien cuánto tenemos de recorrido aproximadamente dos horas y media dos horas y media bueno nos vamos a tener para entretener mucha imagen así que a disfrutarla sí vamos a salir cansadito de acá bueno vamos vamos arrancamos vamos este es un volcán hidromagnético se dice que desde el niwil hasta la laguna de chancana lo que tenemos allá al fondo era todo un paleolago por algún lugar se filtró el agua a la cámara de este volcán y la erupción fue tan efusiva que voló la parte este del volcán resto de este volcán fueron encontrados a 60 kilómetros de este lugar es un volcán hidromagnético se le dice al volcán que tiene agua y se abrieron tres cárcavas las cárcavas que vamos a entrar dentro de un momento es primero la del tito alba que se llama así porque hay un lechuzo en el lugar que es blanco totalmente es muy bello y después vamos a volver por la cárcava de los puentes bueno este tipo de lava que tenemos acá que es toda porosa es un tipo de lava tipo a es un vocablo hawaiano que quiere decir que es rugosa que es áspera este tipo de lava sale a más de 2.000 grados centígrados está es la que viene bajando el volcán seguramente ustedes vieron la edición del volcán la palma que viene bajando muy lentamente y es muy bonita la lava porque tiene como dibujos son los gases que cuando se revienta queda esa porosidad después tendremos como aquella que está y se bloque que es tipo de lava tipo para yo yo a ver acá tenemos una es lisa es suave este tipo de lava es la que baja muy rápido el volcán que es una lengua de fuego que va enfriando por arriba y por abajo sigue cruzando sigue pasando este tipo de lava si se encuentra con una pendiente bastante importante poder recorrer varios kilómetros en payonia tenemos una cola de ese tipo de lava de 186 kilómetros casi llega a la pampa está después tenemos no veo ninguna por acá estas rocas amarillas estas rocas amarillas que las vamos a encontrar de diferentes tamaños adentro del volcán que se le dice que son almohadillas son almohadillas solamente se da en los volcanes hidromagmáticos los volcanes que tienen agua esto no lo vas a encontrar en payonia solamente este volcán los volcanes comienzan a formarse en el periodo terciario cuando comienza a levantarse la cordillera las placas tectónicas se van acomodando la de nazca y la sudamericana y cómo se forman las que la cordillera porque muchas veces quizá nos preguntamos eso las de estas placas se enfrentan entre sí y ninguna sede ni para abajo entonces comienzan a elevarse así la convergente y la divergente entonces por eso se forman las montañas pero a medida que se van formando las montañas van quedando algunos huecos en esos huecos comienzan a juntarse muchos gases muchos minerales esta es la presión que hacen que tienen que liberar por algún lugar cuando encuentran una fisura comienzan a liberar por ahí y se hace en el piso un agujerito como si fuera un hormiguero y por ahí comienza a tirar todo lo que ceniza piroclastos y todos los desechos del volcán a medida que se va levantando la montaña se va levantando el volcán todos sabemos que tiene un cráter tiene una chimenea y tiene una cámara magmática la cámara magmática tiene magma es roca fundida una vez que la expulsa es lava en toda la cordillera los andes lo que es américa del sur américa central y américa del norte se le dice que es el cinturón de fuego porque hace como una media herradura también abarca australia se dice que es el cinturón de fuego porque hay más de 490 volcanes el 70% hoy está activo y hace un par de días se activó el cinturón de fuego y entraron a entrar en erupción un montón de volcanes argentina tiene 37 volcanes activos el más peligroso hasta este momento es el copaue y acá en mendoza el volcán más peligroso es el tupungatito de esa manera se forman los volcanes y dependiendo de cómo es la erupción siguen conservando su forma como el payún liso que conserva toda su estructura original en que no ha roto el cono por ningún lado pero cuando rompe se le dice que son volcanes de escudo o volcanes hawaianos depende del volcán que tengamos este volcán tiene una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar vamos a entrar por esta cárcava vamos a ver que las paredes tienen unas líneas son las diferentes deposiciones de la pili que tuvo entre húmedas y secas no alcanzaba a secarse una y caía otra entonces fue marcando y y y y y y y y Vieron que tienen muchos huecos en toda la pared. Y lo vamos a encontrar en todo el trayecto que sigamos. Son bombas, las bombas son las bolas de fuego del volcán y a medida que van recorriendo distancia van tomando forma, pueden ser más ovaladas o redondeadas. Generalmente son del lava tipo payoyoyoy, son muy pesadas y se encrustan en las paredes. Ahí hay una que todavía no cae, que eso la va lavando el tiempo, la lluvia, el viento, la va erosionando hasta que cae. Claro, una vez que cae, va creando el hueco. Mira acá tenés otra. Y se hacen esas cuevitas, por decirlo de alguna manera, donde a veces nirifican aves. Acá generalmente la ave que hay es las bandurrias, el tito alba que es un lechuzo blanco y también la usan de guarida las chinchillas. A veces tenemos la suerte de ver alguna por ahí. Ya está. Esto que tenemos acá, algunas personas dicen que es una chimenea. No, las chimeneas desaparecieron. Cuando entró una erupción en el volcán desaparecieron los dos cráteres. Tiene tres. El otro está intacto allá arriba. Esto es un acuífero donde el agua hervía, ebullía y buscaba la manera de poder salir. Y iba comiéndola a una temperatura muy elevada la roca y es los pasadizos que hicimos, que se han hecho. A medida que han ido pasando los años, que son muchos los años que han pasado, el viento, la lluvia, el agua, la nieve, todo sigue erosionando el lugar y lo sigue ampliando. Música Las rocas que tenemos acá, lo que iba a hacer referencia recién, esa roca es del lava tipo Pajoellón y las demás son almohadillas. Acá no tenemos la otra, la tipo AA. No. O sea, la primera y la primera. Sí, no. Este tipo de lava se dice que son las más antiguas, son las que salen primero del volcán y las más jóvenes son las tipo AA. Estamos saliendo a la primera carta. Ajá. ¿Y ahora para dónde vamos? A la segunda carta. Acá estamos en el mirador del volcán. Si miramos hacia allá, tenemos la Laguna Yancanelo. Este lugar es privado. Está en la intercepción de dos reservas. Reserva Laguna Yancanelo allá, Reserva Payunia. Sino que ahora está un poco de polvo en suspensión y no se alcanza a apreciar bien la laguna allá. La Laguna Yancanelo es también otra reserva que tiene Malargue. Es sitio Ransa. Nidifica más de 135 especies de aves. Vienen desde Alaska a nidificar ahí en ese lugar. Y bueno, los volcanes que tenemos, que les decía yo que había otro volcán hidromagmático acá a Malargue, es el volcán Carapacho, que no se alcanza a ver muy bien allá, que es el que está chatito al fondo. Después en el medio hay uno más chiquitito y después que es el coral y después tenemos el trapal y el patagulloso. Algunos volcanes tienen nombre. Pero si ustedes, lo que no les dije recién, es que la cordilla de los Andes lleva todos los volcanes, el cinturón de fuego. Pero todos estos volcanes y Payunia está al este. Recorrió una fisura, se encontró con una fisura paralela y comenzaron a salir volcanes al por mayor. Especial en la fruta del alacveto, y comenzaron a ir al marido de fragilidad, pero sincifieren con los volcanes que te sintanó que estácamos. O, es que ahí se engan al marido de fragilidad, ¿qué otra gente haría que echa la mientras que están enlazar natural? La fruta de 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 la fruta. Gracias por ver el video. 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 ¿Está caliente? Está caliente, eh. Ahora qué pena, eh. Miren lo que es esto. Impresionante. Gracias por ver el video. Bueno, la pregunta que quedó habiendo vuelto, vos me lo ibas a decir, le digo, no, esperamos al último momento. ¿Por qué se llama volcán Malacara? Bueno, a los caballos que tienen una mancha blanca en la cara, se les dice Malacara. Ese es el... Y como este volcán tiene más claro en el medio y más oscuro en los costados, se le dice que es el volcán Malacara. Más allá de que se dice la leyenda que había un cacique que tenía un caballo. Ajá. Que le había puesto malacara y que era muy codiciado por las demás tribus. Siempre lo estaban acechando a ver en qué momento se descuidaba para robarle el caballo. Y siempre estaba ahí bien custodiado con sus lanceros. Pero en una oportunidad él se aleja un poco más y le disparan una flecha. Así que el caballo... El herido, el caballo se asusta y comienza una carrera alocada, cruza riscos, cruza ríos, salta riscos y hasta que llegue a este lugar que se llama La Batra y pierde al jinete. Ajá. Así que bueno, y hace unos metros más el caballo y el caballo muere. Va pasando el tatarabuelo de los quesadas, lo ve que hay una persona que está tirada, se acerca a ver qué es y es un casiche que está mal herido, lo arrastra hacia unas galillas y va hasta suerte. Y va a ir a su rancho a traer medicina, una manta y agua. Y él lo comienza a cuidar, todos los días le curaba su herida, lo alimentaba, hasta que por fin el casiche comienza a recuperarse. Y de a poco va parándose hasta que un día ya puede caminar un poco más y lo que primero ve es su fiel compañero muerto, que había dado la vida por él. Pero cuando se termina de dar la vuelta se encuentra con este cerro y le llamó la atención que es más claro, en el medio y más oscuro a los costados y decide llamarle a este cerro el cerro Malacara. Era el cerro Malacara. Claro, era el cerro, porque el volcán desde hace poco. Después en el año 2000 cuando vienen los de la UNESCO a sobrevolar a Payunia para anonimar el patrimonio de la humanidad, a los volcanólogos que venían en ese tiempo, les llama la atención el lugar. Así que cuando llegan a Malargue se vienen a este lugar, le piden permiso al dueño y vienen a ver, que es Corina Rizo y Eduardo Chambía. Y comienzan los estudios del volcán. Lo que yo les he contado es lo que sabemos por esta vulcanóloga que tiene muy buenos vulcanólogos argentinos y está todavía en estudio el volcán. Mirá, la verdad, no esperaba menos de vos con esta explicación. Yo dije, bueno, me vas a decir una cosita chiquitita y fue impresionante toda la explicación que nos diste, no solamente con la explicación del nombre del volcán, sino todo. Lo que fue la excursión, recontra, recomendado, vos que estás del otro lado, venite a Mendoza, venite a Malargue. Pregunta por Betty, porque te va a llevar a hacer esta excursión y otras porque se nos va a venir también. ¿Dónde vamos? Ahora, mañana vamos a Cavernas. Ah, las Cavernas de las Brujas. Las Cavernas de las Brujas. Y después, bueno, sí, más adelante cuando vayan a Payunia, que no lo pueden dejar de hacer, chicos. Bien, fantástico. Así que para la próxima Payunia, bueno. El Sozniado. El Sozniado. El Sozniado tenemos, bueno, eso ya pertenece a San Rafael, que es la cual está más cerca de Malargue que es San Rafael. Después, el bosque petrificado, las pinturas rupestres, en Barra Blanca también tienen una caminata al cerro, no me acuerdo en este momento el nombre. Pero bueno. Hay de todo. Después, el Circuito de los Valles para hacer de todo, después, bueno, los Castilla de Pincheira, el Complejo de la Montaña. Los pozos, yo le digo los pozos. Sí, que están en el Circuito de los Valles. Claro, está igual. Están el Pozo de las Ánimas, la Laguna de la Niña Encantada, el Valle Hermoso, que le quedó chico el nombre, y Las Leñas. Bien. Bueno, después tenemos Cajón Grande también, que son aguas termales, el Real del Pehuenche, que es un centro de esquí. Bien. Y bueno, Malargue ya cuenta con tres centros de esquí. Impresionante. El Real del Pehuenche, el Azufre y Las Leñas. Bueno, la verdad, explicación espectacular de Betty. Muchísimas gracias por todo esto, y nos vamos a reencontrar mañana. Y sí, seguramente, vamos a seguir mañana. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias.